Siempre es difícil ganar y ganar consecutivamente aún más y bueno, ese es el propósito de hoy y bueno, intentaremos hacer todo lo posible para que así sea. Así como nosotros vamos a intentar ganar en la segunda, ellos vienen al contrario. Es un buen equipo, nunca hay duda, buenos jugadores. Han hecho algún cambio en la alineación con Tello por izquierda y Canales que va a entrar en el centro de campo. Quizás sea un equipo que sea un poco menos contenido, que si hubiera tenido el doble pivote de Guido Carballo, pero con buenos jugadores, con buen juego entre líneas, con velocidad por fuera y bueno, es en definitiva un buen equipo que nos va a complicar mucho y tenemos que estar a la altura de lo que estuvimos en San Sebastián, nivel de intensidad y bien ordenados y eso nos va a dar la plataforma para poder atacar bien también. Si un equipo está bien equilibrado, va a defender bien y va a atacar bien. Estar bien equilibrado, bien posicionado en defensa, significa que después cuando robes vas a tener buenas opciones de ataque desde esas profesiones que muchas veces pensamos en que defiendes mucho y no atacas bien, pero si estás bien equilibrado, ambas funciones se ejecutan de mejor manera. Entonces ese va a ser un poquito el pensamiento y luego competir al nivel que estuvimos en San Sebastián, que el nivel competitivo que tuvimos en Donostia nos dio pie a poder ganar y ese es el mínimo que se nos tiene que exigir para tener un partido con opciones de ganar. Es una alegría siempre que recuperamos gente lesionada como Kevin y ahí tiene su oportunidad, cambiamos las bandas también y bueno, es un equipo el que tenemos y todo el mundo tiene que estar preparado para estar a disposición del equipo y cuanta más gente tengamos preparada para ese propósito mejor nos va a ir, no cabe duda y bueno, pues hoy tienen la oportunidad y seguro que lo darán todo para aprovechar y dar continuidad al buen trabajo que se hizo en San Sebastián.